Me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Bebé, apareciste en mi vida y ahora te desaste Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Todo se me acelera, hey Con una foto tuya Vámonos para afuera Pa' sacarle el que el amor fluya Las ganas que tú me tienes Son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contesto Damn, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo fallecir Cómo no date cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy, me pongo los gisis Damos take it easy Después de un daiquirima Y salen los indicios Te has vuelto mi visio Brilla como BB, yeah Ya parezco si yo Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo era mi fantasía Yo soy tu fantasía Cuando me lo haces así Cuando me tocaba así Cuando me tocaba así Eh, 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 eh Tiene, tiene, tiene Tiene, tiene, tiene Tengo ganas desde el día en que te conocí Eso va a estar aquí Te tengo ganas desde el día en que te conocí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!